Este fin de semana, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública se reunieron con representantes de las Cámaras Regionales de Turismo con el firme propósito de establecer un plan de acción en materia de seguridad turística. El viceministro de Seguridad Pública, el comisario Juan José Andrade, explicó que se trata de una estrategia en la que se vinculan los empresarios y autoridades. Tal plan de acción se pretende que sea específico para cada región turística, evaluado de forma periódica y comprende incluso la colaboración de medios de comunicación. La coordinación pretende mejorar las acciones ya establecidas y aplicar procedimientos con buenos resultados en todo el territorio. Un ejemplo es la Cámara de Turismo de Costa Ballena, quienes desde hace un año han venido implementando estrategias con asesorías de la fuerza pública y juntos han logrado la reducción de los delitos contra la propiedad. Así lo confirmó el presidente del Comité de Seguridad de Costa Ballena, Franklin Sequeira, quien resaltó la labor policial y de los empresarios. Desde febrero de 2016, hemos venido trabajando con la policía con buenos resultados, manifestó, tanto que pasó de dos delitos por semana a dos cada tres meses, concluyó Sequeira.